¡Eso! ¡Lo que yo dejo! ¡No me lo dejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí vamos! Y volví a olvidar su solidad Y ahora no me lo dejo A todos los tres Puedes hacer Volví a olvidar su solidad Y ahora no me lo dejo A todos los tres Puedes hacer Volví a olvidar su solidad Y ahora no me lo dejo Y ahora no me lo dejo A todos los tres Puedes hacer Volví a olvidar su solidad Y ahora no me lo dejo A todos los tres Puedes hacer Y ahora no me lo dejo Y ahora no me lo dejo A todos los tres Puedes hacer Volví a olvidar su solidad Y ahora no me lo dejo A todos los tres Puedes hacer Volví a olvidar su solidad Y ahora no me lo dejo V OSHO Y ahora no me lo dejo ¡Salud! 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 Yo no quiero sufrir más, yo no quiero llorar más, como me voy a llorar, como me voy a llorar, como me voy a llorar. A tu cumplida de mi tiempo, con todo lo que quieras pensar, como me voy a llorar, como me voy a llorar. A tu cumplida de mi tiempo, con todo lo que quieras pensar, como me voy a llorar, como me voy a llorar, como me voy a llorar. A tu cumplida de mi tiempo, con todo lo que quieras pensar, como me voy a llorar, como me voy a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video